15 años del Festival Internacional de Arte de Invierno en Sochi. El encuentro cultural más importante del comienzo de año en Rusia sitúa a esta ciudad del sur en el centro de la música, el ballet y las producciones experimentales. La programación del festival, como habitualmente, es muy variada. Clásicos, jazz, ballet, producciones experimentales y, por supuesto, estrenos. El programa se abre tradicionalmente con la obra No Abandones tu Planeta, creada en este festival. Se estrenó en Sochi en 2016 y desde entonces siempre se han agotado las entradas. Esta fantasía de teatro musical basada en el Principito de Antoine Saint-Exupéry está protagonizada por uno de los artistas más famosos de Rusia, Konstantin Kavinsky, que en solitario interpreta todos los papeles. ¿Qué le espera a una persona cuando se encuentra en un desierto interminable, una muerte inevitable? Y para renacer hay que confesarse a sí mismo. Muy sencillo. Y esta confesión que establece Saint-Exupéry se da como un cuento infantil porque es más fácil, pero de hecho, está lejos de ser un cuento de hadas para niños. Tratamos de contar la confesión de un hombre. La Orquesta de Cámaras Solistas de Moscú, dirigida por el director artístico del festival, Yuri Basmez, toca en el escenario durante toda la representación. Esta es, por supuesto, una actuación en solitario. Konstantin la dirige desde el principio hasta el final, pero la música no es solo un fondo. Desempeña un papel. Y no solo un papel episodico. Desempeña el segundo papel protagonista. El cantante austriaco Max Emanuel Sendich, calificado como el mejor contratenor de nuestro tiempo por la revista Opel Welt, explica por qué eligió las áreas de Mozart para su interpretación. Hay un concurso de jóvenes compositores en este festival y pensé que era una buena idea traer algo que el joven Mozart interpretó en Milán cuando tenía 10 años. El XV Festival Internacional de Arte de Invierno de Sochi finaliza el 27 de febrero.